Van a poner, a plantear una categoría que es reeducación. Ellos no llaman delito, elaboran un reglamento en 1997, 98, lo elaboran, y son principios muy generales en cómo atender cada caso que se presenta sobre robo, desde robo hasta violación u homicidio. Y no hablan sobre años de condena específicos, sino hablan de tiempos del proceso de reeducación de los que cometen error, porque esta también es otra categoría. No hablan de delincuente, no hablan de homicida, no tienen un catálogo que tipifique y que califique al infractor, sino ellos hablan de personas que cometen errores y subrayan la necesidad de reeducar. Y es en ese sentido que el pueblo y la comunidad toman en sus manos las formas para hacer conciencia al que cometió los errores. En 1998, preocupados y ocupados de la forma en que van a poner a reeducar a los que cometen error, se genera la CRAC, que es la Coordinadora de Autoridades Comunitarias. Tuvieron muchísimas asambleas y discutieron muchísimo, sobre todo en la Montaña de Guerrero, primero que fuera una Coordinadora de Autoridades Indígenas. Pero mirando el territorio, que no solamente eran indígenas los que habitaban ese espacio, decidieron integrar a todos y a todas, a los mestizos y a todos los indígenas. Porque como ustedes recordarán, los habitantes de esa región, hay una gran diversidad, que son los amuscos, los tlapanecas, los mixtecos, los nahuas y los tlapanecas. Luego entonces, y los afromexicanos también, que además es un proceso muy interesante, porque siempre han convivido con estas instituciones de usos y tradiciones indígenas. Luego entonces, este proceso de la Policía Comunitaria impactó muchísimo. Impactó muchísimo en los noventas. Y se organizaron de tal manera que fue la zona más tranquila por donde se podía transitar. Pero a partir de finales de la década de los noventas, empezó a llegar otra institución, y fue la que marcó retos y líneas muy fuertes para la organización de la Policía Comunitaria, que fue toda la organización criminal. Y es ahí donde se plantean otro tipo de organizaciones, como la UPUEC. Que si bien es cierto, está contenida con la misma dinámica organizativa de llamar a las comunidades, pues el contexto cambia, porque los enfrentamientos son tan fuertes que tienen ellos también que armarse. No es la misma condición histórica con la que surge la Policía Comunitaria de la CRAC. El momento que vive la UPUEC son desapariciones, son asesinatos, son extorsiones a la propia población. y caminan con la misma dinámica y con la misma organización que la CRAC, porque ponen a disposición de las decisiones más elementales para combatir todo este tipo de violencia a través de las comunidades. Luego entonces es ahí donde se disipan todas las decisiones que se van a tomar para hacer frente a este tipo de violencia. Hablar de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero es referirse a ciertas organizaciones y acciones que van a generar todos los pueblos para poder enfrentar la violencia que si en un momento del 95, 96 y 97 fueron solo como robos, asaltos y violaciones, en este momento se está hablando de desapariciones forzadas, se está hablando de homicidios. El Estado de Guerrero es el que reporta en este momento como las cifras más altas sobre muertos, sobre femicidios y la Policía Comunitaria enfrenta retos muy fuertes y enfrenta retos en el que también ha tenido que ampliar sus horizontes organizativos. Y es aquí donde quisiera comentarles que la Policía Comunitaria también generó otro tipo de organizaciones, como la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, porque los líderes se dieron la tarea y se descubrieron muy cansados y agotados en la defensa de poder organizar a los policías comunitarios, pero descubrieron que no estaban formando a sus nuevos cuadros intelectuales. Y empezaron a organizar y idearon la forma en que pudieran tener su propia institución educativa, pudieran tenerse a sus propios defensores del territorio y del derecho. Y hicieron un llamado a muchos intelectuales de muchas instituciones para que juntos pensaran la mejor manera de armar programas que pudieran formar a sus propios jóvenes que no migraran, que tomaran en sus manos la defensa de la autonomía, que tomaran en sus manos la defensa de sus propias instituciones para resolver sus conflictos, que tomaran en sus manos la defensa de su propia economía, y su propio desarrollo local y territorial. Y es así como surge la apuesta de la UNISUR, la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, donde estos líderes que protagonizaron el surgimiento de la policía comunitaria, ahora son los que van a generar una institución educativa que genere los futuros líderes y defensores del territorio. Y es hasta ahí donde empieza a abrirse un nuevo horizonte organizativo, una nueva forma en que la policía comunitaria va a incidir para la formación. Y no fue casual que se abrieran las sedes que ahora permanecen y están en la montaña de Guerrero, donde ha tenido una participación activa muy fuerte la policía comunitaria. San Luis Zacatlán y la comunidad de Santa Cruz del Rincón, que fueron las protagonistas de la organización de todos los varones para la policía comunitaria, hay una sede ahí de la UNISUR. No es casualidad tampoco que haya una unidad en el mesón, que es donde está la presencia de la UNISUR, porque ahí es donde depositaban a todos los sicarios y les daba la comunidad de comer. Y les hacía conciencia de los errores que habían pasado, pero en realidad fue un momento muy difícil, porque en el Estado de Derecho, aunque se vive una sola forma de juzgar y de llevar la justicia, pues tuvieron muchos problemas, porque empezaron a tener demandas sobre violación a los derechos humanos. pero tengo mucho en la memoria esa comunidad del mesón, donde hay otra unidad académica de la UNISUR, donde se hacían las asambleas y jóvenes de 12, 13 años hacían sus testimonios a los ancianos de la comunidad. Y no voy a entrar en detalle porque eran muy fuertes los testimonios de lo que planteaban, cómo eran arrebatados de sus comunidades y se prestaban por mil pesos, dinero rápido, hacer de las peores cosas para intimidar a la gente que tenían que extorsionar. Y en este momento quisiera también señalar y subrayar que hablar de la Policía Comunitaria en el Estado de Guerrero es muy complejo, porque a partir de la Policía Comunitaria empezaron a surgir otro tipo de organizaciones, empezaron a surgir otras policías de defensa ciudadana, empezaron a surgir en Acapulco, también campamentos de policías comunitarios, donde se empezaron a dar la tarea de defender a su comunidad. Así como se diversificaron los grupos de defensa, también se aumentó muchísimo la violencia, las amenazas y la extorsión hacia los líderes y las cabezas que organizaron esta formación de los policías. Para... Ah, creo que voy muy poquito, ¿verdad? Pero quisiera leerles algo que escribí hace mucho tiempo y que parece que se refleja. En algún momento planteaba, y plantean los líderes del Estado de Guerrero, que hay una crisis muy fuerte, sobre todo porque en los vacíos del Estado también hay una fuerte tendencia a cooptar a los líderes de la policía. Sí es viable decirlo, pero también hay una persecución muy fuerte hacia ellos y esto ha sido una fuerte tensión que han vivido los propios líderes. Entonces, hablar en este momento de la policía comunitaria es hablar de varias policías comunitarias. Incluso la misma crack se ha visto en una fuerte disputa por conseguir los recursos que el Estado no le provee y que los gobernadores en turnos prometen y entonces los mismos policías comunitarias, los mismos dirigentes, terminan en tensiones muy fuertes que han generado que se separen. Así que quisiera leerles esto un poquito para poder con esto ir subrayando la idea central del papel y la importancia que ha jugado la policía comunitaria y luego pues ya darles la palabra a ustedes. La disputa de los pueblos indígenas por el ejercicio actual de la autonomía en la costa montaña se reconfigura a partir de los aprendizajes adquiridos en la policía comunitaria y la activa participación tanto de los líderes como de los poblados indígenas y mestizos. La policía comunitaria enfrenta actualmente importantes desafíos y dilemas en su relación con el orden legal monocultural impuesto desde el Estado, a partir del cual se diseñan instituciones con base en los valores de un sector de la población mestiza dominante. Esto se expresa en la contracción y disminución de los apoyos políticos y económicos estatales a favor del ejercicio de la justicia comunitaria, la frecuente ausencia de los líderes a las asambleas regionales, la debilidad de las redes encargadas de este ejercicio, los conflictos de interés entre algunos líderes, así como la separación de algunas comunidades. De modo paradójico, estos desafíos y dilemas derivan en la gestación de condiciones favorables para la reconfiguración del consenso regional y la gestación de nuevos proyectos ético-políticos como resultado de un proceso etnogenético que no se apuntala en los aprendizajes éticos, políticos y jurídicos derivados de la lucha por el ejercicio de la autonomía. Quisiera terminar compartiéndoles que la autonomía que genera la movilización de los líderes de la policía comunitaria no es la misma que se plantea desde el estado de Chiapas. Por ejemplo, han tenido muchos encuentros y diálogos con los compañeros de Chiapas, pero esta autonomía que plantean y que defienden a través de sus propias instituciones, su propia práctica de justicia en la policía comunitaria es dialogar con el estado para que el estado les reconozca sus derechos. Y ellos están claros que no manso en México sin ellos y eso significa que no tomen decisiones y que no se generen artículos donde ellos no estén incluidos. Y es algo que sí hace una gran diferencia con los compañeros del EZLN que sí quieren hacer autonomía, pero una autonomía que sí se separe de toda, toda, toda la institución que representa al estado. Tener sus propias instituciones y no tener un diálogo con el estado. Esa sería como una distinción importante porque los compañeros de Guerrero ustedes los van a encontrar dialogando y defendiendo en las mesas de negociación de todas las esferas. En la esfera de la educación, en la esfera del derecho agrario, en la esfera de los derechos de diversidad cultural, en la esfera de los derechos políticos y lo que quieren es que les reconozcan y los integren y los traten como iguales. Que se sienten a la mesa y que les respeten sus instituciones, no que los separen del Estado mexicano. Entonces, con esto terminaría esta síntesis, supersíntesis, pero me parece que sería más rico entrar en diálogo con ustedes. Gracias. Gracias. Me gustaría darles algunas referencias. Lo que en un principio fue un fenómeno local sumamente ubicado, que era la Policía Comunitaria de la región Costa Montaña, que es ahí donde empieza a construirse el fenómeno de la Policía Comunitaria y que durante mucho tiempo estuvo marcando como la única distancia que tenía este tipo de proyecto. Hoy día se han construido una diversidad de instituciones, de las comunidades organizadas y armadas que abarcan más allá del 60% del territorio del Estado de Guerrero, por ejemplo. Podemos encontrar entonces a la Policía Comunitaria, digamos, la histórica, la Policía Comunitaria y su Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pero también encontramos a la Unión de Pueblos y Comunidades de la UBOE, por ejemplo, que ellos le llaman su Policía Ciudadana. Pero también podemos encontrar más hacia el norte, por el rumbo de Olínala, a la Policía Popular o a la Policía Comunitaria de Alto Balsas o a la Policía de Campanera, por ejemplo. Todas se ubican y se construyen en diferentes regiones y espacios. Pero también podemos encontrar que el fenómeno de la Policía Comunitaria también se construye como un intento del crimen organizado para poder justificar y legítimar sus acciones. Y hay algunas organizaciones que están sumamente cuestionadas porque se les menciona no como policías comunitarias, sino como este crimen organizado. Es un fenómeno que camina sobre el hino muy filoso sobre la de una navaja. ¿Por qué? Porque el uso de las armas, el discurso de la justicia, pues es sumamente difícil de poder justificarlo como algo legítimo. De ahí que el Estado de Guerrero o las policías echen mano de un recurso moral muy importante que es la fuerza de la comunidad o la fuerza de la ciudadanía. Y eso es lo que les da la legitimidad, que es muy diferente a las autodefensas michoacanas, por ejemplo. O las autodefensas de otro lado, en donde el fenómeno es un fenómeno de respuesta violenta a la violencia y nada más. No hay una justificación histórica y moral como en el caso de las policías comunitarias e incluso algunas que tienen una historia con antecedentes muy fuertes de otros fenómenos armados. En algunas regiones es la guerrilla la que transita hacia la vida civil convirtiéndose en policía comunitaria, por ejemplo. Eso es también un fenómeno muy interesante. Ahí ya sería cuestión de meterse en especificidades para conocer las trayectorias. incluso porque hay esa diversidad de policías comunitarias. Pero aquí lo importante y en el marco de este diálogo de las policías es tratar de encontrar por qué la insistencia en tener un vínculo social y el vínculo social es la comunidad o la ciudadanía. Entonces, aquí le dejamos ahora que les gustaría escucharlos a ustedes. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta o comentarios. por aquí Rosy estaba la compañera aquí antes también. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones y dado que ustedes están directamente en el territorio y con todo el conocimiento de esto, no sé si pudieran compartirnos su experiencia, su opinión respecto de esta recomendación que emitió la CNDH sobre la policía comunitaria de Olinala y bueno, ahí destaca uno de los personajes que ha estado sonando también en la vida política que está relacionado con este caso. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo solamente tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es saber cuál es el fundamento político de las policías comunitarias y la segunda cuál es la diferencia entre policías comunitarias y autodefensas. Buenas tardes. Mi pregunta sería un poco al contrario de la compañía. ¿Por qué tendría que haber un fundamento jurídico para la existencia de policías comunitarias entendiendo que los sistemas normativos de los pueblos indígenas están reconocidos por la ley en México y en los tratados internacionales? Y en este caso por qué o por lo cual su consideración al respecto de que la policía comunitaria en Guerrero haya buscado reconocimiento a través del decreto 107 del gobierno del Estado. Y en este sentido bueno, recuerdo que es el 107 no sé si ustedes corrijan del reconocimiento legal de la policía comunitaria. Y en este sentido sí me gustaría muchísimo y se los pediría que pudieran platicarnos un poco más o ampliar un poco más acerca de esta diferencia con respecto a otros movimientos indígenas. Es decir, la policía comunitaria le ha apostado al diálogo directo con el Estado en lo que me parece a mí una continuidad de lo que los pueblos indígenas han hecho históricamente. Digamos, una defensa de sus derechos pero sí dialogando con el Estado en varios espacios. Y en este sentido yo no sé si estaríamos hablando de otra cosa que no sería etnogénesis. Digamos, planteándola tal vez como Alicia Barabás y Miguel Bartolomé lo mencionan, sino más bien de un proceso que se ha alimentado de ahora este nuevo panorama legislativo y jurídico en el planeta. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente dos preguntas. Una sería ¿habría alguna influencia del movimiento que se desarrolló en la montaña sobre todo en Arcozauca con la presencia del Partido Comunista como movimiento social en este proceso de la construcción de las policías comunitarias? Y la otra es ¿cuál sería entonces el fundamento el fundamento que está utilizando el Estado que pudiera ser muy obvio para poder descalificar criminalizar a las policías actualmente? Porque no solamente ha habido de los dirigentes ha habido algunos encarcelados asesinados etc. etc. Gracias. 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 Hola, mi pregunta es sobre el tema del sistema de justicia para mujeres. Me parece que María Andrés de Sierra tiene algunos trabajos sobre este tema y ahí en algunas menciones ella habla de algunas condiciones de mujeres. No sé si ustedes tengan conocimiento de algún otro órgano o cómo es que le han dado el tratamiento porque María Andrés por ejemplo señala que a veces este tema de derechos de las mujeres es como a veces el fundamento que sirve o el instrumento que sirve a veces como para desestructurar la organización que tienen ellos debilitar o minimizar esos sistemas normativos que ellos tienen entonces la pregunta va a pasar. Bien, si no hay más preguntas y comentarios adelante por favor. Trataremos de responder porque son bastantes para iniciar el bloque tendríamos que considerar que la discusión sobre los derechos de diversidad cultural y el propio proceso del reconocimiento que hoy día tiene un avance muy fuerte a partir de que los propios actores han tomado en sus manos la construcción de sus herramientas de defensa y de lucha por ese reconocimiento sigue siendo una moneda al aire. Es el caso por ejemplo de varias de las preguntas y de las problemáticas que nos plantea. tratar de tratar de que puedan existir y puedan tener vigencia sistemas normativos que en algunos casos van o los contraponen quienes los utilizan de manera parcial. Es el caso por ejemplo de la situación de Nestora porque efectivamente hay todo un elemento del derecho positivo que podrían llevar al hecho de que Nestora cometió un delito en términos de aplicación tajante del derecho positivo. Pero también si nos abrimos a la posibilidad de que existen otros procesos normativos y otras formas de explicación y de construcción de la legalidad encontramos que hay elementos contundentes que dan la posibilidad del ejercicio de la justicia entre las comunidades. Es más bien un ejercicio de fuerza en el uso del derecho. y un ejercicio de fuerza que tiene que ver con quien tiene más capacidades de negociación y más capacidades de movilización para poder imponer su visión de la ley. Y no solamente es el caso de cientos de dirigentes indígenas o de indígenas que por una u otra razón están en la cárcel. Es el caso de los dirigentes que están luchando en contra de la construcción de la tesa la parota por ejemplo. Es el caso de montones. Van a tener aquí a socios inmultantes. Está una discusión tan interesante que empezó aquí en México que se hizo visible a principios de los años setentas con un maestro rural allá por la zona de la huasteca que de pronto se le aplicó la justicia de manera antihistica porque se opuso a los desmanes que hacían los caciques en la zona de la huasteca. El caso de esta persona fue paradigmático para poder empezar a construir una visión distinta del derecho pero también una visión distinta de la condición humana de las personas. fue la gota que derramó el vaso para poder empezar a explicar a la sociedad lo que eran los derechos humanos. Lo mismo pasa con Estado, lo mismo pasa con Swastek, lo mismo pasa con una serie de compañeros o de personas que están luchando por el hecho de que lo legal y lo justo caminen de una manera equiparable, cosa que es muy difícil, pero creo que es una utopía por la cual se puede luchar y se puede vivir. Las policías comunitarias en ese sentido son en gran medida el resultado de una lucha por la construcción y la ampliación de los espacios legales no solo en México sino a nivel internacional. Es la lucha por el reconocimiento de derechos que puedan reconocer la existencia de personas a las que efectivamente son ciudadanos, son seres humanos, pero por situaciones que escapan de su propia voluntad y que son resultados de procesos compulsivos, como decía en un principio, esta legalidad no les ha llegado. y por eso es que se tuvo que construir el grupo de expertos de la ONU para que empezaran a diseñar una legislación que surge no como a partir de la discusión de los derechos de las minorías sino a partir de la discusión sobre violaciones laborales que en el proceso de trabajo encontraron que esas violaciones laborales eran violaciones más bien a los derechos de minorías y así es como surge el primer convenio de la OIT y a partir de ese entonces se tiene que llamar a gente que vive en esas condiciones para crear el grupo ya de miembros de las comunidades de los pueblos indios para que surja un medio 169 que es el fundamento todavía hoy día de donde se parten las legislaciones específicas como es el caso de la discusión que se dio en 1989 90 91 sobre la inclusión de los derechos de los pueblos indios en la constitución mexicana primero se puso en el artículo 4 y vino una discusión muy fuerte y se regresó al artículo 2 después ya se pudo también hablar de los derechos humanos en el artículo primero pero son procesos sociales que van ganando espacio muy difícil y en esto tuvo que ver también la lucha de los pueblos indios organizados que se fueron organizando y que se fueron encontrando al principio de los años 90 con la campaña continental 500 años de resistencia por ejemplo algo que es muy importante que muchos de ustedes tal vez no conocen es que si la existencia si el proceso de la campaña continental de 500 años de resistencia que hizo que muchas comunidades si los indios se conocieran por primera vez que hubiera indios del norte que conocieran a los indios del sur o del sureste se pudo construir un gran movimiento social nunca antes visto en este país y sin ese movimiento social el STL no hubiera podido aguantar el peso de la respuesta del Estado mexicano ni tampoco se hubiera cometido un movimiento indio porque en un principio era un movimiento guerrillero de carácter de corte tradicional pero con la presencia de todo lo que se construyó la campaña continental y la campaña mexicana que no es la resistencia se pudo influenciar y hacer que reconocieran que más que combatientes guerrilleros eran miembros de todos los indios luchando por sus derechos y luchando por espacios que en otros tiempos eran la tierra eran el elemento reproductivo y no el elemento cultural social y moral de las comunidades como ahora es el territorio por ejemplo entonces yo creo que a la par de los poderes sociales van también van también construyéndose los elementos jurídicos que le van dando sustento en el caso de guerrero podría decirles que en los años 80 no se reconocía la existencia de indios y eso tiene que ver con la pregunta sobre la Alcozaca Alcozaca es un movimiento bien interesante pero fue una montaña roja fue un movimiento político muy importante en donde lo que se quería construir era un proyecto socialista y efectivamente no tiene tiene mucho que ver con los derechos pero no había el discurso ni había la la justificación ni la elaboración de un discurso en todos los derechos y efectivamente el hecho de que en Alcozaca se pudiera ver cuando se construyó un cabildo abierto cosa nunca antes visto ya como es posible que un que un cabildo decidiera abrir las puertas y dejar entrar a los indios para que escucharan lo que se decía en el cabildo fue algo en verdad revolucionario en ese caso eso fue de los locos que se hicieron en Alcozaca el hecho de que a la camioneta de transporte de pasajeros se le pusiera techo y bancas fue otro logro grandísimo por ejemplo porque los dueños de los transportes los caciques los consideraban a los idios como ganado y así viajaron así viajábamos por cierto como ganado pero en Alcozaca se compraron dos camionetas las pintaron de rojo por cierto y se le pusieron techo y se le puso bancas esos fueron los grandes logros y fueron logros magníficos grandísimos en esas épocas yo creo que son continuidades que van abriendo brecha en estas luchas sociales que no hay mucha aparentemente no hay mucha relación entre el gobierno de 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 con las con las policías comunitarias pero creo que son por la parte de las comunidades y de esas resistencias y de esas luchas por ejemplo sería más importante ver que hizo el gobierno de Arturo Flores el mal en Antepec donde se construye la policía comunitaria y cambia la relación por ejemplo de Gerardo Vázquez con los dirigentes de las policías comunitarias hay cosas muy interesantes ahí pero bueno en ese proceso social cobra fundamental importancia el Consejo de la Red hace 500 años de resistencia porque les decía en los años ochentas no se reconocía que existieran niños en Guerrero yo recuerdo una plática en la Universidad de Guerrero donde yo hablaba con los profesores y les hablaba de discriminación y una serie de problemáticas y un profesor se levantó y me dijo pobrecito los chiapanicos ¿verdad? y me dijo no estoy hablando de guerreros de la montaña ¿por qué? porque porque no los consideraban allá eran huancos eran chundos eran otra cosa pero no eran pobrecinos y sin embargo el Consejo 500 años de resistencia en una en una este pues proceso sumamente rápido logró transformar el panorama claro hay una serie de actores que están participando ahí sacerdotes dirigentes organizaciones las organizaciones campesinas de la UNORCA por ejemplo los mismos dirigentes comunistas de esa época por ejemplo el gobierno de me recuerdo mucho el gobierno de Copanatoyac en donde un dirigente comunista es llamado por los los miembros de la comunidad Náhuatl Copanatoyac es una comunidad que comparte es un municipio que comparte mixtecos y Nahuas los Nahuas son mayoritarios y son los que eran los que gobernaban pero en la necesidad llaman a un dirigente mixteco comunista pero le lee la cartilla y le dice tú renuncias al partido comunista te metes al PRI y asumes el gobierno ¿qué pasó? el tipo terminó el alcohólico porque ni pudo hacer nada le cayó todo el peso de la estructura política triista y terminó una desgracia ¿por qué? porque hay también muchas inercias en los procesos políticos y en las relaciones que se dan entre los mismos pueblos es otra cosa que sería interesante platicar cómo hay relaciones estatales entre los pueblos indios y hay relaciones de subalternidad entre ellos mismos por ejemplo pero eso está entonces en este proceso que se construye a partir del discurso del discurso del consejo de 15 años se logra más adelante ir construyendo realidades y ahí regresaríamos al tema de la de la academia y al tema de cómo la construcción de la teoría la teoría también construye realidades porque se van también apropiando de conceptos se van construyendo conceptos que después se vuelven realidades como es el caso del territorio como es el caso de la autonomía es el caso de una serie de conceptos que hoy día forman parte del discurso de la realidad de los pueblos y eso es una de las grandes virtudes del discurso de la campaña y eso lleva por ejemplo entonces a que se pueda hablar de manera mucho más amplia de la ley 701 y obviamente que se pueda territorializar la ley 701 en donde se 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 se